Nosotros vamos a seguir construyendo con una firme vocación de que tenemos que seguir avanzando, como siempre lo expresa nuestra presidenta Cristina, de que falta mucho para hacer y nuestra vocación es hacer todo lo que necesita nuestro pueblo. Más justicia social, más inclusión social, más modelo de desarrollo, porque en definitiva, como alguna vez me enseñó Néstor Kirchner, para distribuir el ingreso hay que tener con qué distribuir el ingreso. Entonces, la Argentina necesita seguir profundizando la capacidad productiva, el trabajo, la producción, las exportaciones, obviamente, con mano de obra calificada, con valor agregado, etc., como estamos haciendo, para seguir teniendo más trabajo y más inclusión social, que en definitiva el trabajo es el ordenador de todas las sociedades. Entramos, obviamente, en poco tiempo oficialmente en campaña, por lo tanto, vamos a ir a tener la posibilidad de cada una de las fuerzas políticas de llevar nuestro mensaje, nuestra interpelación a la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que queremos gobernar en el 2015 esta ciudad de Buenos Aires y que queremos tener, obviamente, seguir teniendo a nuestro senador, y si es posible tener dos senadores, porque evidentemente, la elección que se va a producir en octubre va a estar caracterizada por no mucha diferencia entre algunos de los candidatos que estamos presentándonos en esta elección, entonces, tenemos chances de ganar la elección de octubre. Entonces, podríamos ahí tener nuestras dos bancas de senadores. Además, obviamente, la de diputados y también, obviamente, la de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que también la elección va a ser el 27 de octubre. Nosotros vamos a insistir y llevar nuestro mensaje a una campaña territorial cercana a la gente, diciéndoles a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires que tenemos la capacidad de gobernar, que tenemos la fuerza, las convicciones, el conjunto de nuestras ideas para ser una ciudad más justa y que, en definitiva, queremos ser una ciudad más justa. Una ciudad que pueda tener las líneas subte necesarias, que pueda tener las obras de la red pluvial necesarias para que no sea una ciudad y que pueda tener una educación y salud pública acorde a lo que tiene que tener la ciudad más importante de la Argentina.